El cofactor, sabemos que como 2 más 3 es un número impar, se va a cambiar de signo, ¿no? Lo que quede en el menor. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a calcular el determinante de ese menor. Y sería estos de acá, el producto de ese de acá, con signo positivo. El de acá, con este de acá, positivo. Y estos dos con este de acá, positivo. ¿Y qué nos quedaría? 2 por 1, 2. Por 2, 4. Con signo positivo. Más 2 por 2, 4 por 4, 16. Más los de abajo, los de arriba ahora, ¿no? Porque hicimos la diagonal principal, estos dos, ahora toca los de arriba. Menos 5 por 0, 0 por menos 3, 0. Ok. Ahora toca los negativos. Entonces, la diagonal secundaria sería estos de acá, por menos, este de acá con este de acá, por menos, y estos dos con este de acá, por menos. Chao, chao. Menos, menos, y listo. Entonces, desde ya vamos poniendo el signo negativo. Ahí. Entonces, ya vamos poniendo el signo negativo entonces, ¿y qué sería? 4 por 1, 4. Por menos 3, menos 12. Por menos, más 2. Menos. Ya está la diagonal secundaria, ahora los de arriba. Menos 5 por 2, menos 10 por 2, menos 20. Por menos, más 20. Menos. ¿Ya? Ahora los de abajo, 0 por 2, 0 por 2, 0. Y nos quedaría entonces que el determinante de ese menor va a ser, este es 20, más 20, 40, 52, ¿no? Bueno, listo. Ahora el cofactor de ese elemento va a ser ese número, que es 52, y como la suma del número de filas con el número de columnas es impar, se va a multiplicar lo que quedó por un signo menos. Entonces sería menos 52. ¿Listo? Ahora calculamos el menor y cofactor del último elemento, que sería de la fila 2, columna 4. Y nos quedaría, determinante del menor de esos dos, va a ser igual a, va a ser eliminar la fila 2 y columna 4. Nos quedaría, 2, menos 5, 3, 2, 1, 5, esto, menos 3, 2, 4. ¿Listo? Y su cofactor, vamos a ver qué signo va a tener, 2, 4, 4 más 2, 6, es un número par, entonces no se va a cambiar el signo, se lo va a multiplicar por un positivo. Ahora vamos a calcular entonces el determinante de este menor, que sería este 2, la diagonal principal, positivo, luego este con este, positivo, y luego estos dos con este de acá, ¿no? Positivo. ¿Y qué nos va a quedar? 4 por 1, 4, por 2, 8. Más, más, menos 5 por 5, menos 25, por menos 3, 25 por 3, 75. Este menos, con este menos se hace positivo, por positivo, se mantiene positivo, más 75, ¿ya? Ahora toca los de abajo, 2 por 2, 4 por 3, 2, más 2. Ok, ahora toca los de la diagonal secundaria, que sería esta diagonal secundaria con un signo negativo, estos dos con este de acá, voy a borrar esto de acá, con un negativo también, luego estos dos con el que queda arriba, un negativo. Ok, entonces empezamos la parte de la diagonal secundaria, sería menos, y multiplicamos 3 por 1, 3, por menos 3, menos 9, por menos, más 9. Listo. Ahora los de arriba, menos 5 por 2, menos 10, ¿no? Por 4, menos 40, por menos, más 40. ¿Ya? Y el último, menos 5 por 2, 10, por 2, 20. Por menos, menos 20. Entonces, el determinante de ese menor nos quedaría... Voy a desayunar ahora. 7 más 8, más 12, más 9, más 40, menos 20, 124. Ok. Ahora, el cofactor de ese elemento, sabemos como la suma de estos dos es par, no se va a cambiar de signo, y sería 124. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es reemplazar los cofactores, que son estos de acá, este de acá, que sería 80 nomás, luego este de acá, luego este de acá, y este de acá. ¿Dónde lo vamos a reemplazar? Pues acá, ¿no? Para determinar el determinante. Ok. Que sería el determinante de A va a ser igual a el elemento de la matriz A, fila 2, columna 1, sería 3. 3. Y ese va a ser multiplicado por su cofactor, que es este de acá, ¿no? 80. Más, el elemento de la fila 2, columna 2, sería menos 1, menos 1, y va a ser multiplicado por su cofactor, que sería 100. Más, el elemento de la fila 2, columna 3, fila 2, columna 3, sería menos 2, que va a ser multiplicado por su cofactor, que sería menos 52, más, el último elemento de esa fila, y la 2, columna 4, sería 6, por su cofactor, que sería 124. Y toda esta operación, voy a borrar esto de acá, voy a borrarlo, por su cofactor, nos quedaría, haciendo operaciones, 988. Entonces tenemos que el determinante de A, el determinante de esa matriz va a ser igual a 988. ¿Listo? Eso sería. ¿Ya? ¿Alguna duda? Esto sería, calcular el determinante de una matriz, si se dan cuenta es superior al orden 3, en este caso es orden 4, ¿no? Y, claro, es más fácil, por el método de cofactores, calcularlo así, ¿no? A veces el ingeniero les va a dar solamente los elementos de la fila, y puede que les dé ya los cofactores también, o si no, los menores. Si les da a los menores, lo que tienen que hacer es sumar de qué fila y qué columna son cada uno de estos elementos, y claro que aplica lo que les enseñé, de que si es, la suma es par, no va a cambiar de signo, y si es impar, va a cambiar de signo. Ahí aplicaría lo que les enseñé. ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda de este ejercicio? ¿Este método se aplicaría para matrices de orden 4, o algún otro tipo de matriz? Mayormente es para las que son superiores a matrices de orden 3, ¿no? Por ejemplo, esta es de orden 4. Cuando es matriz de orden 3, es por el método de desarrollo, ¿no? Cuando es matriz de orden 4, 5, 6, métodos de cofactores, sería ese, ¿no? Eso sería. Bueno, me dijeron que su examen es el otro lunes, creo. El 14. Creo que acá es un viernes. Viernes. Entonces, aquí voy a dejar la ayudantía. Marte vamos a seguir, ya no falta nada, porque les estoy enseñando teoría, ejercicio, teoría, ejercicio, así es mucho más fácil. Vamos a seguir. La Toronto